Dice aquí Renzo González, verga de lo que sea es bueno, bueno no siempre Renzo, cuidado Renzo con calma, mira yo por cierto he tenido el problemita con el ojo, chico que me llora y me llora el ojo, pero bueno esa es la alergia. Se va a llorar el domingo de la noche, de la semana que viene. No, 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 yo de verdad creo que Manuel está seguro en donde sí creo que hay serios problemas en la alcaldía y además. Y ahí está Gerardo Antunes que me desmienta, en el 2017 todos estábamos convencidos de que Manuel iba a ganar y las encuestas también decían que tenía un 70% yo recuerdo. Y había una mejor situación económica, es decir por lo menos había gasolina. Por lo menos había gasolina, por lo menos habíamos, claro, no estaba la oposición completa, no estaban todos metidos, pero cuando te pones a ver la estructura fuerte era la del nuevo tiempo que sí estaba metida en el proceso electoral. Sí, así es. Ahora pudiéramos decir ok, primero justicia y voluntad popular, pero el grueso grueso sí estuvo involucrado en el 2017, ojalá ellos no llevemos sorpresas. Bueno, dice la gente que estaba viendo algunos números, yo no, lo único Gerardo que yo no, yo no me creo el cuento ese de los que va a votar el 80%. Eso es una falta de respeto con la gente. Eso es mentira, eso es mentira. Va a votar el 45%, el 50% en un proceso de regionales que es tradicional. Lo que sí entiendo yo, y es que para que Rosales tenga, digamos, de que el final no sea de foto, porque entendemos que terminar un proceso electoral con una diferencia muy cerrada contra Omar Prieto y contra el chavismo, nosotros sabemos de lo que son capaces ellos en la llamada Operación Galope, en el cierre, en el remate, que ellos siempre lo dicen. Y en el caso de Rosales, en el caso del Nuevo Tiempo, la matriz de opinión que están tratando de generar es que la tendencia en Maracaibo es 80-20, para que ese bulto, esta diferencia, le sirva de colchón para lo que va a pasar en los municipios foráneos, ¿no? Hay municipios donde prácticamente ya la victoria de Omar Prieto estaría por descontada. Acaso Mara, acaso Almirante Padilla, acaso Paez, Lozada. Guajira, sí, así. Entonces, prácticamente, Rosales tendría que enfocarse en lo que va a ser la diferencia que va a sacar en Maracaibo. Sí, fíjate que a mí me preocupa que ninguno de los candidatos, ninguno, ninguno, le ha sacado fuerza o le ha sacado, vamos a decir, provecho a las oportunidades. Es decir, ninguno ha dicho, lo han dicho someramente, los programas de gobierno siguen siendo palabras muertas, porque, y no solamente en el sur, en toda Venezuela. Estaba viendo, por ejemplo, el candidato en el estado de Bolívar, Raúl Youssef, por cierto, de un nuevo tiempo, que él decía que en el primer mes él iba a resolver el problema del agua. Por Dios, como un gobernador no tiene para resolver una competencia nacional, igual que el problema eléctrico. Y eso me preocupa, Daniel, porque los chavistas, ellos viven en un mundo que no existe. Para ellos se restableció el servicio, tenemos más electricidad, más agua, tú sabes el mundo de ellos. Pero me preocupa la expectativa que han creado y no le han dicho, o sea, yo sigo insistiendo que no le hablan con la verdad a la gente. Y eso es peligroso, porque yo recuerdo que los adecos, por cierto, son muy buenos o eran muy buenos haciendo oposición, salvo Ramos Alú. Todos los demás adecos fueron buenos haciendo oposición. Cuando Luis Herrera ganó, empezaron los adecos y el hombre no arranca, y el hombre no arranca, y el hombre no arranca. Y así va a ocurrir ahora con los gobernadores que salgan electos. Porque no lo han explicado. Saludos a la doctora Marisa Pérez. Saludos, doctora. Está chocha con los nietos. Bueno, entonces eso me preocupa. Ahí está Marianela. Saludos a Marianela Fernández. Creo que está en Atlanta, ¿no? Ella está más arriba. Sí, en Atlanta, creo yo. No sé si en Georgia, no sé. Entonces me preocupa que esa expectativa, una vez que Rosales gane, no se cumple. Igual que el tema de la inseguridad. ¿Cómo vas a resolver un tema de seguridad si es que te la dejan la competencia? Pero ¿cómo lo vas a resolver con un policía que gana cuatro dólares? Ayer veía otra vez a Carlos Petit protestando. Yo le quiero decir a Carlos Petit, a Iván Freites, a todos. El problema no son los salarios. El salario, Daniel, se lo pueden colocar a mil dólares. Pero igualito no les va a alcanzar porque el problema es el modelo. Por eso es que yo, a diferencia tuya, yo no creo en este proceso. Acabo de leer una declaración de María Corina que dice ya llegará el momento de votar. Porque es que mientras esté Maduro allí no hay posibilidad de cambiar. Es mentira. ¿Qué propone María Corina? Es lo que te digo, que la inacción en política no existe. Lo que tenemos es que votar y hay que ir a votar. Tenemos que votar el recurso. Peor es no hacerlo, Ángel. Y peor es quedarnos tranquilos de brazos cruzados. En el caso... ¿Estás saludando o estás saludando a Marianela ahí? Te estás saludando. Saludos a Marianela. O sea, el tema real de lo que tú decías. Obviamente los candidatos que se han electo y que representen a la oposición en el caso de Rosales posiblemente no reciba el apoyo de Caracas. Y ya entendemos cómo trabaja el chavismo. Pero Rosales ha sido claro. Rosales ha hablado del tema de la creatividad y el tema de intercambio. No, yo no dudo que la tenga. Y Rosales tiene la experiencia, hermano. El Estado como está ahorita, la destrucción que hay en Maracaibo y en el Estado Zulia, amerita un hombre como Rosales que ya ha pasado por el cargo y que ha sido buen gerente. Y que ha sido gerente también en crisis, porque a Rosales siempre le han cerrado las válvulas. Ahora, lo que yo temo es que Rosales, no tengo dudas, está ganando las encuestas. Las está ganando. El tema es que se materialice y que le reconozcan eso. Que la diferencia permita que el oficialismo lo reconozca, le den el triunfo. Porque, vuelvo y te repito, si el final es la foto, si la diferencia son 3-4 puntos, nosotros sabemos a lo que el chavismo puede jugar. No, no, y evidentemente que yo no, yo no, yo nunca he subestimado al enemigo y el chavismo tiene una buena maquinaria. Una de las cosas por las cuales Rosales se molesta conmigo, porque yo siempre he sido así, bueno, a Marianela le consta, Marianela. Yo siempre digo las cosas, caiga quien caiga, y critico a uno y critico al otro. Y yo he dicho que el triunfalismo es malo, porque mucha gente va a decir, hay cola, ay, yo no voy a votar, igual va a ganar Manuel. El triunfalismo es malo. Segundo, noto que la campaña de Rosales es una campaña muy vieja, no cambia el modelo. Y yo siento que el país, los jóvenes, los menores de 40 años para abajo, no están parándole bola a las elecciones. ¿Puedo decir algo, no? Los encuestas dicen que Rosales está ganando, que el mensaje está llegando, que está ganando. A mí lo que me preocupa de todo esto, y aprovecho que están conectados Marianela y Gerardo, es que los grandes caballos que tenía Rosales, que le defendían los votos y que sabían mucho, les ha tocado emigrar, y están afuera. Y esa sapiencia política que había, quizás se ha perdido un poco. Yo siempre lo he dicho hasta la saciedad. Mira, había un valor que tenía Rosales dentro de su comando de campaña, que era Ciro Belloso. Y hoy no está Ciro Belloso en el comando de campaña. Y yo no veo, y yo participé en campaña, bueno, Gerardo Antunda le conta, Marianela le conta, el motor que era Ciro Belloso desde el punto de vista operativo dentro de un comando de campaña. Yo creo que se va a cumplir eso ahorita. De verdad que no lo veo. Pero todo el trabajo político que se hacía de cara al proceso electoral es el temor que yo tengo. Y por eso te digo que ojalá y la diferencia de votos sea tal que los tipos no puedan hacer nada. Claro, y otra cosa, yo sigo insistiendo, yo creo que el mensaje ha sido pobre. De verdad, el de Rosales ha sido pobre. El de Omar no puedo esperar otra cosa. O sea, ¿qué más le podemos pedir a los chavistas? Ahí están celebrando que pusieron a los muchachos dentro de un cuartel a tocar violines y el hijo de Maduro flauta. En un país donde el presidente está siendo investigado por la Corte Penal Internacional y le pueden abrir procesos. No sé, bueno, son las cosas del país. Pero yo siento que el mensaje, o sea, hay muchas cosas que no están conectados los sectores políticos. Y a nosotros nos dicen a ti y a mí, no, que ustedes están afuera en Miami y ustedes no saben lo que está pasando acá. Un momento y primero nosotros seguimos. Saludos a Galicia, se están conectando allí. Saludos. Bueno, mira, me decía, te decía que están desconectados en muchas de las cosas. Entonces a nosotros nos critican porque estamos en Miami. Pero es que, ¿cuáles eran los candidatos, incluidos Rosales, hace cola para echar gasolina? Ninguno. ¿A cuáles se les va la electricidad? Le aseguro que ni a Rosales, ni a Juan Pablo, ni a Fernández. A Juan Carlos. ¿Me entiendes? ¿A Juan Carlos? ¿A Juan Carlos sí se les va? Ah, bueno, sería el único, porque a los demás no se les va. Entonces, el problema no es vivir en Zulia. El problema es vivir en Zulia. No es vivir en Zulia, es vivir en Zulia. Que es uno de los estados más castigados por el mal gobierno. Pero tú ves a los empresarios hablando de la repotenciación. En un estado como Zulia, chicos, van a hacer hasta ferias, hicieron reina. Y digo yo, bueno, ¿qué es esto, chicos? Un país que se está muriendo de hambre. ¿Qué es eso? Bueno, porque lo hemos dicho, hay una Venezuela dentro de Venezuela. Hay mucha burbuja todavía, Germón Aga. Y eso, que ojo, el acto quedó muy bonito, ¿no? Lo del Sistema Nacional de Orquesta. Lo de los 12.000 músicos. Pero también se entiende, obviamente, que el país no está para eso ahorita, ¿no? No, yo lo que digo es que Maduro no se puede lavar el rostro. Y nosotros, o sea, yo no critico a los muchachos, a los niños, a los músicos. No los critico. Pero ¿sabe qué es triste? Que los músicos vayan a poner un récord Guinness. ¿Y cuánto están ganando los músicos en Venezuela? Ya ni siquiera se echan palos de músicos, porque en la fiesta no les dan palos. Entonces, ¿cuánto están ganando los músicos? Segundo, Maduro pretende lavarse la cara con ese acto. Y eso sí es malo. Sí, lo que hizo el político. Mira, aquí nos lo dice Acevedo Andrés. Pero si ustedes no viven en el Zulia, ¿qué critica? Pero un momentico, yo vengo del Zulia. No tengo un año acá. Ahora, mi familia está en el Zulia. Cuando yo estuve en el Zulia, a mí se me iba la electricidad, se me iba el agua. Tenía problemas para conseguir las medicinas muy costosas. O sea, ese es el problema. Yo le hago una sola pregunta. Perdona, perdona, Daniel. Usted sabe, señorita o señor, no sé, no leí el nombre completo. Así es, Marianela. No es solamente vivir en el Zulia, vivir en la Venezuela. Yo le preguntaría a esa señora que nos critica si Roma existe. ¿Cómo sabe usted que Roma existe si usted no ha ido a Roma? O sea, son las contradicciones que a veces entramos. Porque también hay gente del exterior que también a veces se desconecta. Pero no es necesario vivir en el exterior para estar desconectado. Hay gente del exterior que quiere dar órdenes sobre lo que se debe hacer allá. Y eso también no puede ser. Pero si hay algo que hay que reconocer, el papel de los migrantes afuera, hermano, es que la noticia llega primero afuera que allá adentro en Venezuela. Mira, Miami se ha convertido, por lo menos la Florida, en referencia noticiosa de Venezuela. Cuando algo ocurre en Venezuela, primero llega la noticia acá y de acá regresa a Venezuela. Y eso es parte de la lucha de los migrantes a nivel internacional. Y ojo, muchos de los que estamos afuera estamos ayudando a los familiares que aún están dentro, a los amigos que están dentro, con medicinas, con las remesas, con todo. Lamentándolo mucho, es una situación que nos ataca y que nos afecta a todos. Pero no por el hecho de que estemos afuera, se nos puede coartar del derecho de opinar. Aquí está Lenín Javier Montero, que siempre se mete para echarnos varilla. Dice, critican por criticar. Saludos, Ángel. Bueno, se critica. Nosotros somos, yo respeto la opinión de todos, pero es para criticar. Ese es el papel que nos corresponde a nosotros. ¿Qué más quisiéramos hacer? Ahora, aquí hay contradicciones en este proceso. Lamentablemente, Juan Carlos no está, porque había varias preguntas que yo le quería hacer a Juan Carlos. Por ejemplo, algunos me dicen que yo me contradigo apoyando a Rosales cuando él está apoyando a Ramírez. Bueno, esa es una cosa que yo no coincido con Rosales. Yo puedo apoyar a Rosales, pero la gente tiene derecho a ser su llave. Tú no le puedes decir a alguien. O sea, yo creo que allí peca Rosales cuando le dice mi llave, Rafael Ramírez. No, la gente va a ser su llave por el que crea que mejor conoce la ciudad, por el que crea que más se identifica con ellos. Y nosotros no podemos caer en los errores del chavismo. La soberbia es mal consejera, el sectarismo es mal consejero, pero parece que no aprendemos. Y al final, los votos tanto de Juan Carlos como los votos de Rafael iban a terminar en la caja de Rosales. Porque ambos estaban llamando o están llamando a votar para allá. Ahora, lo lamentable fue que no se pusieran de acuerdo, Ángel. Yo pensé en verdad que al final iba a haber algún tipo de negociación. Yo también creí. Sobre todo porque Rafael y Juan Carlos tienen una buena relación. Antes de ser candidato, ellos tienen manejo desde años con una buena relación. Dicho por ambos, porque con los dos conversos y bueno, lamentándolo mucho. Ojalá y no sean víctimas de un error ambos porque la responsabilidad de los dos. Y no termine esto por llevar a Willy Casanova que repite la alcaldía. Claro, fíjate que a mí me asombró. Yo estoy metido, sin decirle exageraciones, yo estoy como en 100 o más chats del Zulia. De políticos, comerciantes, periodistas, profesionales, etc. Y a mí me asombró que en el chat de muchos periodistas y de muchos dirigentes se alegraron por el voto tubo. Y a mí me parece un voto antidemocrático, un voto que rompe la uninominalidad que era un logro y además permite que desconocidos, que mediocres se amparen de otros para llegar al poder. Por ejemplo, la gente no conoce a sus candidatos a diputados, la gente no conoce a sus candidatos a consagres. Yo no voy a decir nombres, pero hay un candidato aconsejal que va en la plancha del nuevo tiempo y de la mesa de la unidad que está acusado de ser jugador. Estuvo involucrado en unas estafas. Yo no voy a decir nombres porque lo diré después de las elecciones para no. Hay un compadre del gobernador también, ¿no? ¿Cómo? Hay un compadre del gobernador también. También. Entonces, son las cosas que no deben pasar. La gente tiene que saber por quién va a votar. Yo creo, aquí me pregunta Metti, yo creo que va a ganar Rosales. Según todas las encuestas va a ganar Rosales. Ahí está Galicia, nos está diciendo saludos para ambos. Ángel, ¿cuáles son tus escenarios para el domingo? Una elección dura, dura, cerrada, no subestimen a Omar Prieto. Miren, en lo político, yo tengo que decir esto, así se molesten algunos, en lo político, estrictamente político. No estoy hablando de gestión. Omar no es mal candidato. Es un tipo que habla bien, que se viste bien, que tiene buen escenario, que tiene una estructura, que sabe golpear. Te hablaba el padre Palmar, Ángel. Claro, claro, claro. Pero yo no estoy hablando de gestión. Estoy hablando como candidato, como candidato. Hay otros que no, mira, hay candidatos que no se saben vestir, que ni siquiera se cortan el pelo. Y la imagen es importante. Yo no sé a qué consultor político le están pagando ellos. Pero no sé si será, si es Alejandro Silva, mal puede a Alejandro Silva ser consultor político. Sí, pero si Alejandro está en Colombia, Alejandro está en la retirada. No, pero no porque esté en Colombia, sino que él nunca fue candidato de una sola vez y no ganó más nunca. Hay que tener fogueo para ser consultor político. Saber de lo que se está hablando. Por eso que yo creo que era mejor candidato, desde ese punto de vista, era mejor candidato Juan Carlos. En el caso de Maracalla. O Pablo. O Pablo. Sí, pero ese tema de Pablo y Manuel, eso olvida. Eso está muy álgido. Por cierto, por ahí me está llegando a la gente, a la gente del chat, los que están metidos aquí, que yo sé que son del nuevo tiempo. Por ahí me llegó un audio de un candidato aconsejal hablando, va de principal, hablando Peperas de Rosal y del nuevo tiempo, no? Es de Primero Justicia. Yo no tengo el audio, no lo he publicado para seguir cayendo en esas cosas, pero me extrañó. No, para que tú veas, porque también hay una cosa que hay que decir. Así como Omar tiene chavistas en contra, hay opositores también en contra, en lo interno, en lo interno, jugando para atrás. ¿Y tú crees que Primero Justicia no saca sus cuentas? Claro. ¿Tú crees que Primero Justicia no saca sus cuentas? ¿Le conviene o no le conviene a Primero Justicia en el caso? No Primero Justicia a nivel de Ramírez, a nivel de Guanipa, a nivel de Caprile. ¿Le conviene a un Rosales en la gobernación otra vez? No, sobre todo, te lo voy a pasar, Marianela, te lo voy a pasar. Sobre todo porque Rosales ha dicho que va a tomar después el camino de rescatar el país. Y Juan Pablo también anda en lo mismo. Y Caprile también anda. Es que ya tenemos más candidatos, tenemos como cinco o seis candidatos presidenciales. ¿Le pidió presupuesto a JJ Rendón? ¿Cómo? Ya uno le pidió presupuesto a JJ Rendón de cara al 2024. Ah, bueno, imagínate. Entonces, creo que Henry Falcón, si gana, también va a aspirar la presidencia. Claro, Henry Falcón va a aspirar si gana, Manuel también va a aspirar. Y dentro del chavismo, Diosdado va a aspirar. Y Diosdado, cuando le dijo en enero del año pasado, cuando Maduro dijo que iba a volver a aspirar la reelección, Diosdado le dijo yo voy a aspirar. Y entonces Jorge Rodríguez le dijo a Diosdado, si tú aspiras, yo también aspiro. O sea, ya en el saludo, Adrián Romero, o sea que ya tenemos tres por lo menos, tres por lo menos en el chavismo. El chavismo no se consume en eso, hermano, vuelve a ser Maduro. El chavismo no se consume en eso. Olvídate de eso. Los escenarios pueden cambiar porque un Maduro con, si le inician un juicio, la Corte Penal Internacional, sería una locura lanzar un presidente con una averiguación en la Corte Penal. Claro, de los chavitos no puede creer cualquier cosa, ¿no? Pero cualquier cosa puede esperar. Pero hermano, después del 21 es el proceso electoral. El 22 comienza ese ajedrez de cara a lo que va a ser el de hoy en el 2024. Caprile tiene su aspiración. Entendemos también que Guanipa tiene su aspiración. Yo en verdad yo no creía lo de Guanipa. Bueno, pero Guanipa no es más candidato. Vamos a estar claro. Bueno, yo no soy amigo de él ni él es amigo mío, pero Guanipa no es más. Es mucho mejor que Guaidó. Cualquier vaina es mejor que Guaidó. Empezando para entenderlo. Porque a Guaidó primero hay que darle clases de lingüística. A ver si se entiende lo que carajo dice. Guaidó va a desconocer ahora la asamblea. Dice que él va a seguir hasta que haya un proceso electoral limpio. Sí, mira lo que dice Mariana. Muchos aspirantes a la presidencia y millones de venezolanos que siguen muriendo de hambre. Es lo que yo digo, Mariana, es una contradicción. Vamos a salir primero del tiempo. Y después nos matamos, pues. Bueno, yo no, ellos. Vaya, pues. Yo difícilmente me regrese por ahora a Venezuela. La Cava. Ah, mira, la Cava también. Eso es verdad. Oye, no sé quién me dice. La Cava es buena. La Cava es un fuerte aspirante. Un fuerte aspirante. Y te voy a decir algo. El tipo no es mal candidato. Ha descifrado código. Que, bueno, aquí me dice Saudi Marín. Saludos, Saudi. El candidato del chamismo va a ser Héctor Rodríguez. También es otro. Oye, en el chamismo también está Héctor Rodríguez. La Cava, Diosdado, Jorge. Es más duro. No se caigan. El chamismo no se... Es más duro. Y Erika Faría también aspirará. Digo yo, porque en estos días andaba por ahí por el Zulia. Erika Faría, imagínate tú. Estuvo por el Zulia. Estuvo por el Zulia. Estuvo en un acto con Omar en el día Bermúdez. Por cierto, que no vi, a lo mejor me equivoco, pero no vi ninguna condolencia por la muerte del día de parte del gobernador. A pesar de que tú no crees en el proceso electoral de este domingo, ¿cuál crees tú que va a ser la participación? ¿Alrededor de qué número? Para mí la participación va a estar en el 48-45%. En ese escenario, un 48-45%, 50% es apretado para cualquier candidato de la oposición. Mira, el que no esté montado ahorita en este momento, si yo fuera Rosales, si las encuestas dijeran la verdad de que Rosales está ganando con el 80 y Omar el 12, Rosales debería irse a su casa a dormir. Rosales tiene alta preocupación a Angel Monaga ahorita, un drama existencial. Y es, ¿cuándo doy el dinero, hermano, para el proceso electoral? Si lo doy el 16-17, viene la feria. Se acerco el dinero, se va a ir, la gente se va a feriar. Y si lo das el 19-20 ya es tarde. Pero, pero... Porque el punto de la mesa es apertura en el 19, ¿no? Claro, pero tú sabes algo, Daniel. Es que yo creo que debiera, yo creo, debiera, para los que se van conectando, Gustavo Delgado, saludos. Eh, estamos en el programa Échate Una, a través de nuestra cuenta en Instagram Live. Eh, mira, yo creo que deberían concentrarse los candidatos en el tema electoral, en la móvil. Yo no creo, yo lo voy a decir así de frente, yo no creo en Juan Pablo Lombardi. Ese muchacho no pegó nunca un afiche. ¿Cómo lo van a poner a manejar la parte electoral a un tipo que fue pésimo director general? Fue pésimo director general. Pero es que también la... Ese es el problema de las vacas sagradas que hay en la política. Y va de ahí. Y seguro que va de secretario de gobierno. Eso también lo debe revisar. Rosales siempre nos decía a nosotros, en las reuniones que teníamos con él cuando él era alcalde y nosotros concejales. Nos decía, los mismos chispes. ¿Se acuerda, Marianela? Que decía, los mismos chispes. Y la cosa, ahí está. Pero parece que quieren repetir los mismos chispes. Entonces, yo creo que... Por aquí, yo a María Moreno, otra vez. Bueno, ojalá no repita los errores, porque María Moreno casi saca en silla de ruedas el sistema de salud. Una mujer que no tenía la experiencia para ser secretaria de salud. Esa verga nada más que se le ocurra a Pablo. A Pablo es el único que se le ocurre a eso. Bueno, bueno, mira lo que le pasó. Por eso no repitió. Por los errores. Porque en política los errores se pagan. Y yo creo que... Mira, ahí dice que María Moreno. Concentrarse en materia electoral. José Páez sabe lo que hace. ¿Cómo? Ella dice, Marianela dice, en la retaguardia está José Páez. Créanme, José Páez sabe lo que hace. Ah, que ese sí es gallo jugado. En ese sí se la sabe toda y una mano. Toda y una mano. Porque se fue el Liceo, que también ese es un zorro el Liceo. Se fue el Liceo y había uno también por ahí. Bueno, aparte de todo lo que se han ido, que a mí me gustaba mucho, que creo que está aquí en Miami, que es... Ah, sí. Manuel Marín, también. Y hay otro, hay otro, que también trabajaba en la organización con José Páez. Un muchacho joven. Me recuerdo el nombre de él. ¿Dula Santana? Uh-huh. Bien. Sí, sí. Pero yo digo, concentrarse ahorita en el problema de la gasolina, en el problema de la comida, que no se agarren los cobres, los coordinadores. Pero ¿y cómo no se lo van a agarrar en el Monagas y lo van a dar el 17? El 19 están en las mesas, hermano. A las 6 de la mañana. Se lo van a dar el día del amanecer, el 17. Se lo van a dar el 17. Porque es distinto al chavismo. El chavismo es una cuestión prácticamente con militar. La persecución con el dirigente. Y se respeta un poco, ¿no? Entre ellos mismos, porque se amenaza comida por cometerse preso. Pero ¿cómo va a ser, Rosales? Por cierto, allá había, en Santa Rita había un rollo, porque al parecer amenazaron a la China, que es la candidata de Omar. La amenazaron grupos armados y tenían allí, en la Rita, organismos de inteligencia y todo, buscando a los que estaban amenazando a la China, ¿no? Por cierto, ¿no terminan echando la culpa a Lenny? Bueno, no sé, porque a Lenny, no sé, Lenny, yo no lo veo bien. No lo veo bien. O sea, yo no sé para qué a Lenny, yo voy a hacer esto que se va a morir. ¿Para qué a Lenny va a repetir? ¿Para volver a desaparecer? ¿Qué hizo a Lenny como alcalde? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Vamos a hacer un análisis por ahí por el corredor electoral. ¿Cómo ve San Francisco arrancando? Bueno, San Francisco, la pelea es dura. La pelea es dura. Pero ¿cuándo está que va a llevar? Vamos a empezar con Maracaibo. Maracaibo, ¿cuál es tu apreciación? Maracaibo, no. Rafael Ramírez no gana. Rafael Ramírez no gana. Está peleando el segundo o el tercero. Está peleando. La pelea de Willy Casanova, aunque se moleste en algunos, es con Juan Carlos. Salvo que Juan Carlos no logre armar, se lo íbamos a preguntar hoy, la estructura electoral. Porque también las elecciones se ganan y se pierden aquí. Ese tema es complejo, el de la estructura electoral. Yo creo que Willy Casanova por la división tiene la primera opción. Sí, sí. Y dentro de lo malo, dentro de lo malo, el tipo ha hecho una campaña distinta. Claro, claro, saludo a Jorge Delgado, que se está uniendo allí. Hay mucho voto en Maracaibo que se va a filtrar en el tema de la alcaldía. Sin embargo, confío en que todo ese voto se va a drenar hacia Rosales. Tanto los que van a votar por Juan Carlos como los que van a votar por Rafael. Yo, claro. La lógica indica eso. La lógica te dice que el entubamiento debe decir algo como que el que gane, la gobernación gana todo. Eso es mentira. Eso lo dijo Daniel Pong, me lo dijo a mí. Eso es mentira porque fíjate. Pero en Maracaibo puede no ocurrir. Pero es que en Maracaibo va a haber un fenómeno. El portaaviones en Maracaibo del chavismo es Willy. Entonces el elector chavista va a ir buscando a Willy. Y por necesidad va a votar por Omar. Pero él va buscando a Willy. Tú, claro, porque tú no ves a nadie votando a Rosales, Willy Casanova, por ejemplo. Bueno, habrá quienes los hagan. Habrá. Pero el elector chavista va a ir buscando a Willy. Y para votar por Willy tiene que hacerlo por Omar. En el caso de San Francisco, el portaaviones de los chavistas es Omar. ¿Cómo ve San Francisco tu peleado? Yo lo veo peleado. Peleado, peleado, peleado. Porque creo que en estos últimos días acabo de ver una marcha que hizo Gustavo Fernández muy solitaria. Claro, tú sabes que yo no creo en marcha. Y me disculpan porque Rosales siempre ha hecho buenas marchas. Pero las tomas mienten. Porque y tanto las de Rosales como las de Prieto. Yo he visto unas de Prieto que se ve un montón de gente. Porque cuando hacen la toma frontal no se ven los vacíos. Yo creo en la toma de arriba hacia abajo. Muy pocos la sacan. Muy pocos sacan ese tipo de toma. Han aprendido. Entonces yo vi ahorita una de San Francisco. Claro, no era con Manuel. Porque vamos a estar claro que el portaaviones es Rosales. Entonces no fue Manuel y la vi bastante mal la marcha que hizo, me imagino, Gustavo Fernández. Gustavo Fernández además tiene que meterse duro en los centros de votación. Pero lo está apoyando Montoya. ¿No viste los twitters? ¿Cómo? Montoya que lo está apoyando. Está trabajando con él. Bueno, cuando termine el proceso te digo si lo apoyó o no. Pero aunque Montoya se molesta, yo no he dicho nada. Yo lo que mostré fue el pago de una cosa allí que le pagaron a Montoya. Entonces él dice que eso estaba en apelación. Pero qué casualidad que se lo están pagando ahorita. Qué casualidad. Y sobre todo los chavistas, que son tan buenos ellos. Están ecuánimes ellos para pagar. La estructura a nivel organizativo, San Francisco y Chavismo siempre han demostrado tener una fortaleza. Sí. San Francisco y Cabima. Es la fortaleza chavista dura. Ahora que nombraste Cabima. Cabima, cuando era Hernán, era otra cosa, obviamente. No, evidentemente. Hernán era como un hipnotizador de serpientes. Vendía neveras en Alaska. Hernán Alemán. Ahora está el doctor David Malú. No lo conozco. O sea, no tengo mayor referencia. Ojalá. Entiendo que ahí va Pedro Duarte por el chavismo otra vez, ¿verdad? Sí. Pedro ha tenido una postura más o menos dentro del chavismo. Estoy hablando dentro del chavismo. Es apreciado. Hay por ahí algunas voces disidentes. Pero en líneas generales él no ha sido problemático. Él no ha sido un Félix Bracho. A mí lo que me preocupa de Cabima es que ahora Félix Bracho está apoyando a Rosales. Eso sí me preocupa. Yo le decía Infelix Bracho. Porque Félix Bracho una vez inauguró una cosa de béisbol, un estadio de béisbol. Y la primera base no se veía. Mira, dice Adrián Romero. Juan Carlos Fernández va a llegar tercero y lejos. O no tiene estructura. Por lo menos en el oeste no existen. Ya no te van a invitar más al programa, Adrián. Bueno, Adrián, eso de que no tiene estructura es mentira. Primero Justicia no tiene estructura. ¿Viste la pela que le dieron a Primero Justicia? Adrián, me dijiste que ganaba Montoya contra... Contra... Sí. Contra... Contra... Y le tuvieron que meter votos para que no saliera tan pelado. Pero Juan Carlos, yo no sé si él ha visto los recorridos de Juan Carlos o bueno. Ahora se sabrá el domingo si tiene o no tiene estructura. Pero mire, yo te lo voy a poner así, Adrián Romero. Carlos Alaimo, en el proceso pasado, donde había un nuevo tiempo sólido, fuerte, y con Juan Pablo Guanipa, tú mismo, que mandaron a no votar por Manuel, ustedes mismos, tú, Nero, todos mandaron a no votar por Manuel porque ustedes estaban con Juan Pablo. Tú adoras a Juan Pablo y te lo respeto. Juan Pablo sacó 11.000 votos. Sacó 11.000 votos, Carlos Alaimo. 11.000 votos le hicieron falta a Juan Carlos. Le hicieron falta. ¿Tú crees que Juan Carlos no va a sacar 10.000 votos? Hace más daño a Juan Carlos ahora. Claro, yo agotaría esfuerzo para llegar a algunos acuerdos mínimos. La soberbia, por eso te digo, Adrián, la soberbia es mala. Pregúntale a la gente, mira, Rafael Ramírez, que tú también eres de Primero Justicia, no habla ni Maracucho. No habla ni Maracucho. Entonces, eso es comunicacionalmente. De pronto no es el candidato ideal, no es el candidato que tiene las condiciones para eso, para venderse como candidato, para llevar una campaña. Pero el tipo tiene trabajo, Rafael tiene trabajo político. Claro, y un muchacho preparado, nadie lo niega. Nadie lo niega, pero vamos a estar claros que en política eso a veces no vale mucho si no lo sabes utilizar. Juan Carlos también es un tipo preparado. Juan Carlos ha cometido sus errores y yo creo que la campaña al final, el daño que le iban a hacer. O sea, ¿cuál era la matazón? Yo te pregunto, Adrián. Si Juan Carlos no tiene voto, ¿por qué todos los días hay guerra sucia contra Juan Carlos? ¿Por qué todos los días le piden que se retire si no tiene voto? Si el negro Ramírez está ganando por 20 puntos, porque así vi una encuesta que nada más la creen ellos, de una empresa chimba por ahí que trajo Alejandro Silva. Si está ganando por 20 puntos y otra que adulteraron por ahí porque las encuestas nada más la sabe el que las paga. O sea, ¿por qué se preocupan por Juan Carlos si supuestamente Rafael Ramírez le está ganando por 20 puntos a Willy? A Willy. O sea, es una contradicción y ya uno está muy viejo para creer en esas contradicciones, hermano. No, claro. Y no, indudablemente que Maracaibo, ese tema de la división es muy duro. Y fíjate que tocamos Maracaibo, San Francisco, Cabida. Si te vas un poquito más allá, un poquito más arriba a la agudilla también va a ser el final de foto. Por eso que te digo que Maracaibo Rosales tiene que ganarlo muy bien. Tendría que sacar a... Rosales perdió en Maracaibo con Omar, 230 mil votos. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Perdió la vez pasada. Primero eso y tratar de sacar una diferencia de por lo menos 70, 80 mil votos para tener una opción. Bueno, sí, sí, eso que tú dices es verdad. Tendría que ganar por lo menos 80, 100 mil votos de diferencia. Mira, dice Maracaibo que Rafael fue su suplente y está equipado para gerenciar la ciudad y es un gran ser humano. No, yo no tengo dudas. Yo no lo escucho. Claro, de eso no dudo. Estamos hablando como candidatos. Yo también soy un gran gerente y tú también eres una gran gerente y no fuiste alcaldesa ni yo alcalde. Yo no estoy equipado para gerenciar la ciudad, Ángel Ponaga. ¿Cómo? Tú no estás equipado para gerenciar la ciudad. Bueno, por eso, ¿me entiendes? No, pero si se refiere a capacitación, pues yo también tengo mi información en materia superior municipal. ¿Cómo dices? No, no, ahí decía, yo no, Nerio no votó, perdón, Adrián, Nerio votó, no votó en el último proceso, pero yo me monté con Rosales en ese último proceso, dice él. Bueno, no sé, pero estabas con Primera Justicia y adoras a Primera Justicia y está bien, chico, eso es respetable, está bien. Yo creo que Juan Pablo es un tremendo tipo, aunque no es amigo mío, pero es un tremendo, muy contradictorio. Porque Juan Pablo es, Juan Pablo dice que no hay condiciones, ahora cambió, cambió un poquito la postura. Porque es que esos son... Tiene que cambiar, Ángel, porque no puede ser que te lleve de candidato a Ocarín, lleve de candidato a Rafael Ramírez, Capri le dice que hay que votar, y entonces Juan Pablo aparece con un discurso que no hay que votar. Lo mismo López, a López, a Leopoldo López le preguntan, hay que ir a votar y te dice que no, entonces lleva candidato en todos lados. Entonces, bueno, en medio de esta jalea con mango la gente, ¿qué es lo que agarra? Miedo, decepción, infiltración, porque ven que en una cuestión tan ínfima como es un proceso electoral, no logramos ponernos de acuerdo. Sí, te recomiendo que te leas el último artículo de Rafael Díaz Blanco. Está en el Nacional, yo lo voy a copiar para publicarlo también en el portal caigaquiencaiga.net. Voy a hablar con el jefe de información nuestro para que lo publique. Hay cosas, por ejemplo, fíjate lo que está pasando. Guaidó dice que él va a estar allí eternamente hasta que haya elecciones libres y justas. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, pero además en los cargos públicos tienen una característica, un comienzo y un final. O sea, todo lo que sea distinto a un principio y a un final es dictadura. Ahora tenemos dos dictadores. Eso no ha explotado y te voy a explicar por qué. Porque no quieren tirarle más leña al fuego con el 21. Pero el día 22 comienza esto a agarrar otra vez candela. Porque ADE, Primera Justicia y Nuevo Tiempo, que se actuó en la votación de la Comisión Delegada, entiendo de que no están ganados a esa continuación así como un cheque en blanco. Pero ¿qué continuación, Daniel, si están legitimando a Nicolás? Desde que se inscribieron para ser candidatos, están legitimando la Asamblea Nacional electa en diciembre. Ya la del 2015, me disculpo, a Mayanela, desapareció. Pero no porque lo diga yo. Ahí están los hechos. Ajá, cuando salgan electos gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera. ¿Con quién se van a reunir? ¿Con quién le van a rendir pleitesía? Maduro es esta semana que lo va a juramentar él a los gobernadores electos. Ya los convocó a ver un consejo de gobierno. Entonces vamos a tener a Manuel Rosales en el consejo de gobierno con Maduro y después va para la isla de la fantasía de Guaidó al gobierno de Internet. No, ya lo de Guaidó ya caducó definitivamente. Estamos en otra realidad. Por eso, esas son las contradicciones. Yo le cedo razón a Capriles allí. Ahí tiene razón Capriles. Sí, Capriles dijo una frase buena. Tú no puedes ser gobierno y oposición al mismo tiempo. No puede ser las dos cosas. No puede ser las dos. Es verdad. Pero la otra que ha hablado por ahí hoy fue María Corina, hermano. Pero con María Corina quedamos en lo mismo. Ella dice ya llegará el tiempo de votar. Pero es que no dice nada, no termina de plantear nada. Por allá anda. Pero no le puedes negar que ha sido más coherente porque ella se ha mantenido en una sola postura. No tiene más nada, Ángel. Bueno, por eso. Pero ha sido por lo menos coherente. No va para atrás y para adelante. Está bien. Ha tenido una postura. Es el único partido de derecha porque todos los demás partidos critican al socialismo, pero un nuevo tiempo es socialista. No, no, ella no está planteando eso. Perdóname. Ella no está planteando eso. No, no, no. Ella ahorita está trabajando. Escúcheme, ella ahorita está trabajando lo de la Corte Penal Internacional, que es válido. Y ni uno solo de los candidatos habló de eso. Ni uno solo. Por culillo. No hablaron de eso. Pero ha sido clara. No ha hablado de Marines, no. No ha hablado de eso. En la Corte Penal Internacional, hermano, eso puede tardar tanto como 5, 10, 15 o 20 años. Está bien, pero si se apura. Hace dos semanas dieron la decisión con relación a Fidel Castro. Lo consiguieron culpable. Hace dos semanas. Está bien, pero si se presiona, es lo que te estoy diciendo. Si de verdad la oposición presionara, teniendo al gobierno de los Estados Unidos a su favor, se pudiera acelerar esa situación. Eso sí te lo compro. Eso sí. Eso es correcto. Es más, mira, yo no entiendo el propio gobierno de los Estados Unidos, porque ellos están apostando por el diálogo en México. Y ese diálogo reconoce a Maduro. Entonces, ¿qué va? Antes que termines el tema ese del aporte penal, ¿sabes qué critico yo? Que la oposición no hizo un movimiento o se organizó para pedir una reunión con el fiscal que fue para allá, para Venezuela. Ahí lo dejaron, lo dejaron, lo entregaron al gobierno. Así es, los familiares incluso no fueron atendidos. Aunque no le hizo falta, el fiscal estaba claro, porque los europeos son muy sangre fría. Y fíjate que Maduro no aguantaba la rabia cuando se estaba firmando el memorándum de entendimiento. Estaba que es el cual yo decía, este va a reventar, este va a reventar. No, no reventó, se aguantó. No había nada que hacer, hermano. Él no había nada que hacer. Sí, porque el fiscal le dijo con su carita, bueno, sí, hay elementos y tal. Y vamos a hacer la investigación y van a venir para acá los técnicos. Por lo menos, a mí me, yo siempre he dicho, cómo es posible que los candidatos no hayan hecho nada, nada por los presos políticos. Tenemos 258 presos políticos, los únicos. Y a esos señores hay que hacerles una estatua. Es el foro penal de Venezuela. A esos sí hay que hacerles una estatua. Esos sí merecen ser tomados en cuenta. Con las pocas semanas que hubo en México, liberar a Roland Carrillo. No pudieron más, ni siquiera eso. Ah, pero a Freddy Guevara sí lo liberaron. No, porque tenía que ir a sentarse. No le convenía ver que iba allá. Ahí Capri les dijo algo que el 30 de abril solo sirvió para que López se fuera del país. Bueno, de pronto. Pero bueno, queríamos hoy conversar con Juan Carlos. Yo le tenía por ahí preparado un temita a Juan Carlos. Porque Juan Carlos, que viene de perder y que tiene muchos, tenía muchas explicaciones que dar. Yo creo que va a estar esta semana, me dijo. Antes del proceso yo voy a estar. Yo creo que posiblemente quedará pasado que viene aprovechando de que ya no hay campaña electoral. Y de pronto le sirve este espacio para un último mensaje, ¿no? Bueno, sí, esperemos que Juan Carlos, yo repito, la gente tiene derecho a ser su llave. Mira, dice Mariana, que si la vas a acusar con Rosales. No, no, ¿por qué? ¿De qué la voy a acusar? No sé. No, no sé, de nada, no. No, no, yo no hablo con Rosales. No, Rosales me quitó el habla. Yo no, no, no soy santo de su devoción porque a los que antes le echaban vaina a Rosales, ahora los tienen allí. Entonces ahora los que siempre hemos estado cerca de él, pero le decimos la verdad. Tú siempre le has dicho la verdad a Rosales. Siempre. Y por eso a lo mejor no te dieron la oportunidad que debieron haberte dado, Mariana, pero la política es así. Y Rosales tiene una capacidad que tienen pocas personas, el don del perdón, ¿no? Pero a veces el propio Rosales debería pedir perdón por todos los errores y la falla. Ojalá no repita lo mismo, Chepi, porque para mí lo más cómodo, mira, lo más cómodo para mí es hacer oposición. Y el primer crítico del gobierno de Rosales voy a ser yo y voy a andar con una lupa. Ustedes no tienen una idea de los lugares a los que yo puedo acceder, incluso dentro de la propia residencia de Rosales, de su oficina. Yo tengo cómo meterme, salir. No me pregunten cómo. Yo me meto en cosas a veces que arroja consecuencias, por supuesto, porque yo tengo la capacidad de averiguar las cosas. Yo no practico tampoco la denunciomanía. Muy poco. Señalo hechos puntuales, ¿no? Ese trabajo. Mira, la carta de Anela que fue con una persona que había escrito allí, que no tenía, no era con nosotros. Le estaba respondiendo, estaba allí escribiendo en los comentarios. Ah, ok. No, no. Marianela le tengo mucho cariño. Es una mujer aguerrida. A Alejandro, tu esposo, a Leo, que estudié con Alejandro. Alejandro sí no sirve para un coño, Alejandro. Es mi hermano, Alejandro, que era Alex. Sí, sí. Pero bueno, fíjate, yo le tenía preparado este tema y quería que él me lo explicara, Juan Carlos, porque yo le tenía preparado este tema de José Luis Rodríguez. Se me cayó la cédula, por cierto. José Luis Rodríguez. Escuche, escuche. Ya te lo voy a poner para que lo escuche. ¿Ese era agárrense de la mano? No. Escuche, escuche, escuche. Voy a darle un poquito de volumen aquí. Yo renaceré. Pero esta canción es buena para Rosales, entonces. ¿Cómo? Esta canción es buena para Rosales. No, ese tema, porque Rosales ha ganado y ha perdido. Le díme que Juan Carlos ha perdido. Entonces, a lo mejor a Juan Carlos. Yo quería preguntarle, ¿cómo tú crees que va a renacer? Y si no gana, ¿qué va a hacer Juan Carlos? Y si no gana Juan Carlos y gana, y pierde, y queda segundo Rafael Ramírez. Todos esos escenarios los queríamos manejar con lo que se lo iba a preguntar a Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos, precisamente, el resultado lo va a tratar de potenciar lo que ha sido Fuerza Vecinal, ¿no? Que es el partido que, digamos, es... ¿Siguen Fuerza Vecinal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fuerza Vecinal es un invento de Primero Justicia, pero lo que pasa es que les pasó como el monstruo Milton. Se me cayó la cédula también. Cuando estaban haciendo el monstruo Milton, se pasaron de caldo de araña y le salió el monstruo Milton. Yo creo que con Fuerza Vecinal le pasó lo mismo a los Juanipa y a Borges. Se pasaron de caldo de araña y le salió Fuerza Vecinal. Entonces, ahora tenemos cuatro o cinco alcaldes. Gustavo... Ah, Gustavo Duque también quiere ser candidato presidencial. ¿No se piensa? También, o sea, tenemos otro. ¿Me entiendes? Pues yo que te digo, que los demonios se van a soltar después del 22, hermano. Sí, se van a soltar. Se van a soltar. Entonces, yo le iba a preguntar también eso a Juan Carlos. Porque yo creo que en el Zulia, fíjate, en el Zulia, yo creo que llegó el momento ya de renovar. No con gente joven. O sea, me refiero, puede ser gente joven o vieja. Pero hay que refrescar el panorama político Zulia. ¿Hasta cuándo, como dice Rosales, los mismos chispes que tienen 30 años? Pero eso pasa en todo el país. Dios mío, ¿hasta cuándo, Caprini? ¿Hasta cuándo, López? ¿Hasta cuándo Henry Ramos maneja Acción Democrática? Es que en Acción Democrática no hay heférica. Es aberrante. Henry Ramos es una cuestión aberrante. Ah, bueno, y ahí está. Y los jóvenes de ADE que piensan. O sea, se van a seguir calando ese viejo para sus negocios, para sus cosas, para sus ubicaciones. Porque yo le quería preguntar a Juan Carlos, para que le agarren la chuleta. Si la oposición es o no responsable de que tengamos 22 años en este régimen. Tiene que ser responsable. ¿Y por qué? Porque hacen lo mismo. Si tú haces lo mismo, no vas a encontrar resultados distintos. Eso es así de simple. Así de simple. Así de simple. Pero bueno, ya estamos una semana en el Monago. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que hacer posiblemente un ECHATU extraordinario con Juan Carlos. Vamos a hacerlo también el día sábado. Y quizás el domingo, por ahí como a las 6 de la tarde, el día del proceso, hagamos otro también anunciando ya lo que son las tendencias que vamos a manejar en ese momento. Claro, por supuesto. Yo creo que si yo fuera candidato, me amarraría ahorita a estar buscando los responsables por centro de votación, la estructura, revisando los uno por diez. ¿Cuándo entregarías el dinero? Yo no entregaría el dinero el 16. Mi gente no debe tener amanecer de feria. Es decir, los principales, los líderes, no deberían tener amanecer de feria. El 18 entrego el dinero. El 18 en la mañana. Yo particularmente. Porque cuando tú estás en un proceso como este, no debe haber amanecer de feria. Hoy hablo Manuel de tener 40 mil testigos en todo el estado. 45 mil dijo. Y Rafael habló de 20 mil en Maracaibo. Pero vamos a hablar de 45 mil. Si usted multiplica 45 mil por 100 dólares, cada uno, ¿cuánto le da? Ahí no hay dinero para eso. Ahí dio. Dura. Ahí no hay dinero para eso. Yo quiero ser gobernante, pero no candidato. Bueno, tú sabes que Teodoro Pecov decía mucho eso. Que él quería ser presidente, pero no. Así decía. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Yo hoy en día pienso igual. Yo quiero ser presidente, gobernador, lo que sea, pero no candidato. Es duro, duro. Es duro ser candidato. ¿Sabes que los candidatos necesitan tener terapeuta? Porque lo que vive psicológicamente un candidato es muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Muy fuerte. Las presiones. Además de Renzo González, pégate un palo, pues. Ah, bueno, aquí está un palito. Pero lo que pasa es que Renzo, esta vaina está fuerte. Está fuerte. No te creas que es fácil. Es Zambuca, hermano. Está fuerte. Saludos para ti. ¿Quién? Ana Reto. Añoro mi Maracaibo. Como todos, todos añoramos, hermano. Todos queremos volver. Así es. En otras condiciones, cómo no. Dice Caldo Antón, la observación internacional estará presente en el Zulia. Sí, pero ¿cuántos centros y cuánto tiempo van a estar? Se van a meter allá en los hadas, en el centro de votación aquel donde nos dan capote. Donde que lo maneja la guerrilla. Sí, es el problema. Que se metan en la cota oriental del lago. Que vayan para Miranda. Llévenlos para Miranda. Porque Miranda, ¿quién manda en Miranda? Vayan ahí y se meten en Miranda. A ver. O en Pará. Como decía Caprile, que se metan en la cota 905, en los tres centros de votación que hay ahí. Por eso, fíjate que incluso en el proceso de Caracas, yo doy como un hecho adelantado. Ahí va a ganar, para mí va a ganar la almiranta. Pero no porque ella... Primero, fíjate una cosa curiosa de Caracas. El único candidato caraqueño es el Carre. Guanipa es de Maracaibo. La almiranta es de Marina. Leoceni es de Maracaibo, aunque no lo inhabilitaron. O sea, pero Leoceni por lo menos tiene muchos años allá con su show, ¿no? Siempre armando un show. Pero muy pocos, muy pocos caraqueños. Así es. Pero el voto caraqueño siempre ha sido un voto polémico. No ha sido un voto tubo. En Caracas se dan unas cosas raras a veces. Tocara el chance de Carrey, ¿no? Ahí Carrey está peleando. Yo creo que la pelea ahí es por el segundo lugar. No creo que haya posibilidad de sacar... Es la capital de la república. La cuna de la revolución misma. Y yo creo que no hay... Ahí va a ser muy difícil. Muy difícil. Bueno, Aguilmonaga, lo dejamos hasta acá. Bueno, ya va un momentico. Vamos a buscar un temita para... Ah, bueno. El temita que le gusta a la gente, que lo pusimos al principio del programa. Estamos... Vamos a tratar de subir parte de este programa a Spotify. El Carrey viene a cuarto, si acaso. Y se vota. C.P. Caracas. ¿Quién? Juan Carlos Pérez, Juan Carlos. Juan Carlos Pérez te votó. No, no, no. Empezando que en Caracas el papel de la maquinaria no es el resto del país. Porque para meterse un cerro de eso... Omar Prieto no saca encuestas. El problema no son las encuestas. Las encuestas las puede ganar toda Rosales. El tema es que se materialice, Flavio. Y que le reconozca la victoria. Mira, y además, todas las veces que ha ganado Omar, nunca ha sacado encuestas. En San Francisco nunca sacó encuestas, ni las ganaba. Y cuando ganó en el 2017, todas las encuestas decían que ganaba Rosales. Sí. Entonces... Mira, guarda esas encuestas de ahora. ¿Cuándo las horas? Así es. Las vamos a ver. Bueno, aquí está el temita. A la gente le gusta ese temita. Así es. Bueno, como dice usted, vamos a dejarlo por hoy así. Y será hasta el próximo... Vamos a ver el próximo sábado. Según el próximo sábado. Pero... Ok. Para el próximo sábado y esta semana podemos hacer una extraordinaria. ¿Quién era en Mara? Ok. Nos quedan 32 segundos. Que pasen una feliz noche. Las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe. Relájese un poco. Échese una. Ya yo... Pero el viejo parro lo tengo por ahí de emergente. El viejo parro. No, no, pero me lo vas a ligar. Lo vas a ligar porque terminé apoyando a Mar Prieto. Y a Willy Casanova. El domingo lo vamos a hacer, Gerardo. El domingo también lo vamos a hacer. Sábado y domingo. Perfecto.